¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Descontrolados, nos encontramos aquí en un hotel lindísimo aquí en San Juan del Río y pues bueno, tenemos la fortuna, estamos con grata compañía, nada más y nada menos que qué chulada la verdad que pues quién no la ha visto en videos, quién no ha soñado con ella, quién no ha hecho cosas pensando en ella Te agradezco por esa, oye, qué bárbaro, me sentí halagada Está con nosotros nada más y nada menos que la hermosísima Teresa Ferrer Muchas gracias, gracias por la invitación chicos, me encanta estar con ustedes y feliz de estar aquí por San Juan del Río Nosotros más, todos nuestros amigos están felices, no decimos cuáles, estamos muy contentos de tenerte aquí No, gracias Híjole, qué placer estar junto a una belleza de mujer Gracias Yo sé que la cámara no hace justicia, de verdad, lo que vemos aquí en persona está increíble, Teresa, es... Muchas gracias, muchas gracias, que te tomas, que te invito Teresa, cómo estás, cómo te trata San Juan del Río, el estado de Querétaro, ya conocía a San Juan del Río Ya había venido, pero muy pocas ocasiones, pero pues las veces que quieran, yo aquí estoy infeliz de la vida con ustedes Para ir a dar el tour gastronómico, el tour normal o pasarla bien en Los Altos, ¿no? El tour nocturno también También, claro También, te digo Yo me adapto a todo Hay varios lugares por visitar aquí en nuestro bello municipio Sí, está delicioso, además que bueno, tenemos bastante cultura y bueno, mucho que de cultura Y pues bueno, el día de hoy pues vamos a conocer un poco más a detalle, más a profundidad a esta hermosísima mujer, Teresa Ferrer Vamos a hacer algunas dinámicas, vamos a cuestionarle en algunas cosas que la gente de aquí, de los fans, de los seguidores de Descontrolados y seguidores también tuyos Porque vaya que tienes un gran club de fans aquí en San Juan del Río Pues mandaron ahí algunas preguntas y pues bueno, también nosotros también tenemos algunas preguntas e inquietudes, ¿no, Rodrigo? Bueno, pues ustedes pregúntenme, yo a mí me encanta responder Sí, nos encanta Ay, no es cierto Eso También También vamos a jugar en honor De verdad o shock Nos encanta el verdad o shock Ah, sí, estaría bien, ¿eh? Sí Muy bien, pues vamos a comenzar Así es, para empezar, pues dinos, Teresa Ferrer, ¿quién es Teresa Ferrer? Bueno, pues Teresa Ferrer surgió hace cinco años en una productora que se llama Sexmex, me imagino que todo mundo la ubica, todo mundo la conoce Es la pionera del porno, ya lleva 18 años, ¿no? Trabajando duro, ¿no? Y picando piedra Mexicano Bueno, orgullosamente mexicano Sexmex Yo digo que es mexicano, ¿no? Exacto Y pues, bueno, la verdad es que me gusta mucho mi trabajo, por eso fue que me acerqué al porno para hacerlo, ¿no? Porque me gusta, entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no crear un personaje? ¿Por qué no disfrutar de los placeres también de la vida y trabajar al mismo tiempo? Qué padre, ¿no? Excelente Todo en la balanza Sí, claro Perfecto Encima tenemos varios pájaros de un solo tiro, dicen por ahí Disfrutas, disfrutas, lo gozas y te cae bien La verdad sí, la verdad sí, siempre lo he disfrutado, me considero muy sincera y entonces las cámaras pues no dejan mentir, ¿no? No dejan mentir Claro Quien ya tuvimos la fortuna de verla por ahí en algunos videos, vaya que sí lo disfruta Sí, claro, me dejo ir como gordo en tobogán Sí, tú también, a mí me tocó estar en la parte de estar como bien embrujado, tocándome solo a medianoche Bien embrujado Sí, entonces, y cuéntanos Teresa, ¿de qué parte de todo el continente mexicano? No Ah, pues soy orgullosamente hidalguense de Pachuca Hidalgo Guau, de la Bella Irosa La Bella Irosa La Bella Irosa Que por cierto hace mucho frío y bueno, pero tenemos una ventaja que como hace mucho aire pues toda la contaminación pues no hay, ¿no? Y aparte de que es una ciudad económica y la gente es bonita, todos somos hermanos de leche Sí Es cierto, me pasa A mis amigos de Pachuca porque yo viví ahí en Pachuca Sí, pero sí somos muy pequeños, a todos nos conocemos Sí, sí, sí Y todos se saludan Y sí es cierto Incluso en lugares grandes, bueno, coincides con las personas, bueno, pues dicen que Pueblo Chico Infierno Grande Pues así también es aquí Sí Así también, más o menos, varios hermanos de leche Por ahí tengo varios hijillos regados Ay, caray Ahí saludo a las mamás Recuerda que sin globito no hay fiesta No, no, no Te fuiste con puras serpentinas Ya sé Eso Yo sí me voy a decir como gordo en tobogán Tú sí Qué rico Se los dejé Yo sí se los dejé Yo soy como banonino, todos adentro Todos adentro Yo prefiero Más vale adentro que afuera Puro colágeno Sí, claro Ana es excelente Es buenísimo Es buenísimo A mis 35 años ya luego las arrogué Guau Ahorita venía en el ascensor y dije, ya tengo canas, la verdad, soy ser humano, tengo canas también Entonces Guau Tengo todo, ¿no? Me dicen, oye, pero no haces esto No, yo hago de todo, o sea, tengo una vida normal como cualquier persona Ah, ok Entonces, o sea, tienes también esa parte como vida normal Porque, bueno, nosotros nos imaginamos que nada más te la has de pasar, bueno, yo, ¿no? Usuario porno Pues no, yo digo, pues nada más te la has de pasar ahí, dándole, poniéndole duro Limando, limando No, la verdad es que sí, siempre ando activa en tu, en su casa Gracias En su casa, este, con mi familia, con cosas de la casa, con trabajo, gracias a Dios A pesar de esta pandemia Tengo por ahí muchos animalitos, entonces tengo que estarles limpiando sus poposita y cuidándolos, obviamente Porque, bueno, tener un animal también es una gran responsabilidad, ¿no? Claro Y bueno, que no compren, que adopten, por favor Claro, muy, muy importante Sí Cuéntanos un poquito más de tus mascotas, ¿qué tenemos? Pues tengo ocho gatos Ay Tengo dos perritos en casa, y bueno, en casa de mi abuelita Tengo seis, que, bueno, mi mamá luego recoge de la calle Y como son perritos criollos, bueno, la gente no lo quiere, los desprecia Y digo, híjole, y son los más agradecidos, ¿no? ¿sabes? Y pues hay que ayudar a los animalitos La verdad es que se ha perdido esa cultura de ayudar a los animalitos Excelente, pues bueno Bueno, lo acaban de oír de propia voz No nada más es estar todo el día acá, este Limar, lo dijo ella también También es amarcaza Hace de todo Ya te recomiendo, ¿eh? También Anda Sé planchar así y así Muy bien La verdad, sí, sí hago de todo Bueno, Teresa, nos comentas Tienes cinco años donde Tú dices Llega ese momento de tu vida, de tu día Te despiertas y dices Quiero ser actriz porno ¿Por qué? Porque disfruto tanto el estar o tener alguna relación Este ¿Cómo es que te nace esa cosquillita de adentrarte a este mundo? Al medio Pues mira, es que yo trabajé primero de decán Después fui escort Y pues obviamente llevaba a mis clientes y no les iba a poner las caricaturas o las novelas, ¿no? Obviamente no, les ponía porno Y decía, oye, las chicas están guapas y oye, todavía la pasan rico y les pagan Oye, qué buen trabajo tiene, ¿no? Claro Entonces, este, soy muy fan de Kendra Loss, que por cierto, un beso si llega a ver su video Él ve su video, me encantaría Porque es una chica guapísima y este Me dice un amigo, oye, va a estar en Palacio de los Deportes, ¿no? Vamos a verla en la Expo Sexo, pero ya hace 6, 7, 7 años, más o menos 6, 7 años Entonces, yo fui, pues, feliz de la vida Y la verdad es que se la pasa uno muy ameno O sea, hay juguetes, hay disfraces, hay lentes, o sea, de todo Lencería, dildos, arneses, chicas guapas, chicos guapos O sea, hay de todo y para todos, claro El gusto se rompe en géneros Entonces fui y la pasé muy bien Y dije, bueno, si ya trabajo como escort Y si lo sabe Dios, pues ya que lo sepa el mundo, ¿no? O sea, es algo que a mí me gusta O sea, me gusta, digo, qué rico Disfruta Yo creo que no hay una persona que le digas Oye, no te gusta hacer el amor Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos gusta, aunque sea un rapidín, pero nos gusta Claro que sí, claro que sí Este, sí les gusta Veo caras que vean que sí les gusta Veo caras así como Los veo espantados Gracioso, pero no gracioso de risa Gracioso de raro Entonces, te nace el amor por esto Llegas a, ¿cómo es que llegas entonces a esta empresa Sex Mex? Pues después de la Expo, este, me fui con un amigo a Club Swinger La pasamos muy a gusto Y le digo, oye, me gustó mucho, gracias, ¿no? Por la invitación, ¿no? Y la verdad, la pasamos muy rico Y dije, ¿por qué no? Pues voy a contactar a la empresa Yo decía, pues igual y me dan una oportunidad, ¿no? Chicle, chicle y pega Y ahora los mexicanos, ¿no? Entonces, sí me costó un poco La verdad, mandaba solicitudes O personas que se hacen pasar por la empresa Ojo, por cierto Que chequen la página Que es la página oficial de Sex Mex Para que no se los vayan a chamaquear Me pedían fotos, me pedían videos Me pedían incluso que me citaban en lugares Que yo fuera sola y cosas así, ¿eh? De verdad Entonces, hasta que por fin O sea, yo le mandaba mensaje al señor Fernando A mi jefe y un besote también Y pues le agradezco mucho Y yo estoy muy agradecida con él Y este Le mandé un mensaje Y me contesta en audio Le digo, es que pues a mí No ha sido la persona que quiero O sea, no ha sido usted, ¿no? No, dice yo soy, ¿no? Y ya le escuché la voz Y bueno, fui con un poco de temor Nos citamos en un punto en Ciudad de México Me acompañó un amigo Y sí, efectivamente era él Y ya, bueno, fue que se dio la plática, ¿no? Para entrar a la empresa La plática, el casting El casting no fue ese día Fue después Él solamente platicó conmigo Porque me gustaría entrar a la empresa Y clásico, ¿no? En que trabajas Porque quieres que te guste Todo ese tipo de cosas Y bueno, ya después de unos mesecillos Ya firmamos contrato Y fue cuando hice mi debut Con Siddhartha Mezcua Por cierto Es paisano De Ciudad Sagún Ok, muy bien Y ya me hicieron el casting Y pues yo feliz La verdad, no me sentí mal Aunque he de confesarte Que soy muy nerviosa Pero para todo, ¿eh? Siempre he sido una persona nerviosa ¿Cómo crees? Y a veces me da un poco de pena hablar ¿De finita? De verdad, sí, claro O sea, de verdad ¿En el primero hubo miedo? ¿Cuál fue la primera sensación Que sientes al grabar el primer video? Híjole, el primer No, yo creo que fue mucha felicidad La verdad, estaba muy contenta Muy, muy contenta O sea, sí me dio nervio Pero era más mi felicidad Que nervio Y ya posteriormente a eso Ya me daban nervio Porque decía ¿En serio lo hiciste? O sea, yo decía ¿En serio lo hiciste? O sea, ¿te hiciste todo eso? Sí, o sea Y dije, bueno, pues ya O sea, la verdad es que Los tiempos de Dios son perfectos Y pues por algo estoy ahí, ¿no? También a mí me gusta Y lo disfruto La gente, bueno Es doble moral Y se espanta, ¿no? Ay, que cómo Que quién sabe qué Pero bueno Estoy segura Que también ellos ven porno Y que a lo mejor están suscritos A nuestros OnlyFans, ¿no? Exacto, exacto Son muchos Varios de aquí están suscritos Sí, claro A varios OnlyFans Uno como dama Bueno, yo me considero Soy bisexual Me gustan las niñas Y me gustan los niños ¡Qué rico! Porque, digo Yo si fuera niño Ay, no, estaría en un gran dilema Porque todas las niñas son diferentes Y todas tienen su toque O sus cosas bonitas, ¿no? Las piernas, las boobies La cara, las orejas Yo qué sé Los pies, ¿no? También Los pies son un gran fetiche Un gran fetiche Entonces, pues somos Vivian por ahí Somos únicos e irrepetibles Guau, muy bien Oye, y cuéntanos esta parte Ahorita que nos hablas De tus primeras experiencias ¿Qué pasa cuando sale el primer video? ¿Cómo lo compartes? ¿Familia? ¿Qué opiniones? Todo esto Pues, mi mamá casi me deshereda ¿No es cierto? No, casi me corre Soy hija única Entonces, pues imagínate Sí, fue un tema Consentida Sí, fue un tema complicado De parte de mi papá Pues tiene por ahí Medios hermanos Siete en total Y tengo, gracias a Dios Mi padre Fui afortunada Tuve dos padres Mi padre de crianza Y mi padre de sangre ¿No? Y mi padre de crianza Bueno, ya no tuvo hijos Entonces, también fui su consentida Ok, muy bien Y pues, no lo tomaron al principio muy bien Mi papá, sí Mi papá siempre me ha apoyado La verdad es que lo quiero mucho Siempre ha sido A pesar de que no es mi padre Bueno, siempre ha sido mi papá ¿No? En toda la extensión En toda la extensión de la palabra Y siempre me ha apoyado En todas las decisiones Al igual que yo a él ¿No? Excelente Y mi mamá, pues bueno Pues también se da cuenta Que yo trabajo No le hago daño a nadie ¿Me entiendes? O sea, mi intención No es hacerle daño Si les causa alguna molestia Bueno, pues que no lo vean ¿No? Claro Y ya nada más O que se tapen los ojos Y punto A que escuchen No es nada de daño Al contrario Pues sí Causas placer Causas cosas ricas Pues a mí me gusta ¿Qué crees? Que normalmente yo me Soy dama Pero mis círculos son puros niños O sea, son muchos niños Yo me Se nota Tengo muchos niños Y me dicen Oye, me gusta Yo sí O luego salgo con ellos Y vamos en el otro Ya viste a la izquierda A las diez A las diez No, pues si está guapa O no está guapa Entonces les he aprendido mucho Y la verdad es que Comparto con ustedes Que pues Luego a veces es complicado Tomar una decisión Por una sola persona A mí Yo soy poliamorosa Pero también Amor Los que tienen una pareja Pues qué padre Pero también tienen deseos Y pues hay que experimentar cosas ricas Claro Excelente Qué padre Sí o sí Qué mente Digo Para dedicarse a esto Digo Hay que tener ese Como ese open mind Nada de tabús Nada de miedos Pues es que vida Solamente tenemos Y ahorita estoy con ustedes Feliz de la vida Mañana no sé No pueden pasar mil cosas Igual me preguntan mucho Oye, ¿cuándo te vas a retirar? ¿Y cuándo te vas a retirar? Híjole, yo no sé Yo creo que las mejores mamadas Que voy a dar Va a ser cuando no tenga dientes ¡Ajá! ¡Se mamó! Entonces estoy esperando A que se me caigan Por favor Oye, y pregunta Un poco para que Oye, no Abuelita Escuches de chiste Abuelita Payaso A ver, con permiso Ay, no, bueno Y hablando de esta parte del líbido ¿Ha habido un momento En el que dices Ya va a bajar Ya no es lo mismo ¿Pasó o no pasó? No, la verdad es que no Sí he sido muy, muy precoz Y muy caliente La verdad Mi primera relación sexual Fue en el catorce Y posteriormente Bueno, pues también Sí, sí he sido activa La verdad He sido muy activa Ay, a mí me gustan mucho Los activos Ay, me encantan A mí también ¡Chocanlas! Hubiéramos chocada de chichita ¿Sabes que no tenemos nada? No, pues Qué gusto estar con ustedes De verdad Me plaza y me complaza Estar aquí con ustedes El gusto es todo de nosotros De verdad, Teresa La verdad Estamos más que emocionados Digo, yo Platicaba contigo Y yo le decía Es que ya Ya queremos conocerte Ya te quiero ver Ya la gente está Y bueno La gente No se diga Viene a un show Que vamos a platicar Más adelante de esto Pero Vamos a pasar a las preguntas Tenemos preguntas Nos mandaron preguntas Nos mandaron preguntas Y pues bueno Que vaya sacando Sí, por favor Una por una Y la vamos respondiendo A ver, a ver Toma, bebesito Para que me hagas la pregunta Dice Por acá nos dice La haitiana Arroba 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 la haitiana Arroba la haitiana Besitos ¿Te has enamorado Unos lugares Donde puedes hacer Intercambio de parejas? Es que ahí Y bueno Pues vas Y tomas una copita Tampoco te obligan Ay, no Tienes que coger No, no, no A ver Tú vas Hay alguien que te guste Pues bueno Vamos a la habitación Oscura Y ya ahí Pasa lo que tú quieras También igual Es son Que tienen que darse La oportunidad De verdad A toda su audiencia De ir De vivirle La experiencia De un cuarto oscuro Sí, claro Y de ir a un swing A lo mejor no De entrar al cuarto Pero también igual Puedes entrar Y no puedes interactuar Sabes que no No me toques Y yo veo A mí me gusta ver Y no pasa nada ¿Y dónde te lo recomiendas? ¿En qué estado Recomiendas visitar? Pues es que hay muchos La verdad es que hay muchos Apenas fui el día de ayer Y me regalaron mi piñita Por cierto Mis amigos de La Casa de la Piña Este Estuve con ellos un ratito La pasé muy bien Muy buena onda Muy buenas personas Excelentes seres humanos La pasé divino Y ojalá me inviten otra vez Porque yo vengo Me encanta Si tienes tu piñita Me vengo En los dos aspectos Muy bien Pues pasemos a la siguiente A ver, bebé Ay, yo la saqué Bueno, tía Yo soy tu mano de hermana Ya somos hermanas Exacto Arroba de Leobet Ciento veinticinco Pregunta Si pudieras hacer una película Tres X ¿Con qué actor sería Y qué personaje Te gustaría interpretar? Híjole ¿Con qué actor hombre? ¿Verdad? Con lo que tú creas Con lo que tú te sientas cómoda El chico El pelón de brazier El pelón de brazier Sí, yo creo que es la fantasía De todas las damas, ¿no? ¿En serio? Sí, aparte dicen que coge rico Entonces Yo no te decía más Johnny Rapid Me gusta mucho ¿Sí? Este es muy lindo Este es de la casa de men.com Ay, no Bueno, es que yo soy gay Pero ahorita te busco Pero me encanta Porque Mándame en link Es que dime chiquito Entonces como que es normal Pues yo creo que ¿Qué haría? Pues es que me gusta hacer de todo El sexo es variadito, ¿no? Y depende también igual Qué es lo que quiera El productor O qué tengas ganas de hacer Pero tú, tú, tú O sea, como ¿Qué te gustaría? Es una película Híjole Es que a mí me gusta Por ejemplo Mucho los tríos Pero O los cuartetos Dos hombres Y dos mujeres, ¿no? Para Así no nos peleemos O sea, tú Tienes, ahora Préstame la que ella Cámbiala Y aquí, allá Qué rico Ojalá que mi mamá No vea esto, por favor Lo que todas quieren Sí, para sobarle su pelocito A rascársela Una doble Una doble sobada Ay Es que de verdad No sé por qué Luego me dicen Ah, oye ¿Cómo te gustan los niños? Con el pene chico Grande, mediano, gordo Híjole Es que todos son diferentes Hay personas Yo me he enamorado De verdad De personas Que me hacen sexo oral Riquísimo, ¿no? Y no lo tienen grande ¿No? O me he enamorado De una persona Que lo tiene grande Pero hay otras cosas Que no me gustan Entonces pues Se compensa una con otra Se compensa, claro Y aparte con tantos juguetes Y por cierto Ando vendiendo una línea Aprovechando Claro, claro Una línea De unos lubricantes Que se los voy a mostrar Más tarde Y les van a encantar Excelente Muy bien No los tenemos aquí a la mano Y aparte son vibradores Si los tuvieran No los tenemos a la mano ¿Verdad? Mira, déjeme Ahorita voy a checar A ver si me los pueden traer Ahorita los Y si es eso Miren, yo ahorita Les hago la demostración Y les enseño Cómo ponérselos Excelente Yo traigo a mi amigo Pilingano ¡Ándale! ¡Qué marido! Nos ha acompañado Él me dio la bendición ¡Ay, chiquito! Sí, pues Es tu bebito Piu-piu Es que es real Es que de verdad Te encariñas mucho Yo es Yo cuando Pues ya Están amolados Traqueteados Diríamos los mexicanos ¿No? Ya están Madreados ¿No? También Cuando los tira son así De Ay, no sé si esté feliz Esa mucha chiquito No Hay que despedirse También Es que ¿Sabes qué? Cuando uno está enamorado Aunque lo tenga chiquito Y no lo haga bien Te gusta Sí, en serio Sí Pero mira Ya hay juguetes También que se quiten Esos tabús De Ay, no Son del diablo Existe Muchas cosas Siempre existe esa ¿No? Sí, sí Yo, por ejemplo, me pasaba Sí, no Y a veces A veces hasta con Una toqueadita O con cinco minutos O sea Cuando estás con la persona Indicada Movimiento de deditos Movimiento de lengua Digo Sí, hay de todo Hay de todo Hay de todo Hay que regalarles Duvalin, muchachos No les dieran en su casa Sin cucharita Sin cucharita Y que quede limpiecito Sin nada de duele Eso es bueno Hermosa Siguiente pregunta Mira, lo dejamos aquí Tú lo sacas A ver, baby Dice por acá Arroba Juan Germán Uga ¿Sí están contratando? Pues sí Claro que sí Si quiere hacer algún casting Claro que sí Lo puede mandar Bueno, directamente A la empresa Que es La página oficial Y si no Bueno, pues también Que se presente En mi página Y pues para un Sí, claro Pues obviamente Que sí Ahí, bueno En el porno Sí hay que tener Cierto tamaño Obviamente Para que se vea ¿No? Para que se vea ¿Qué requisitos Por ejemplo Para un hombre ¿Qué requisitos Se necesita Para ser actor porno Y en una mujer también? Pues Antes que nada Tenerlo de 19 para arriba Ya no pudiste, Junior No, ya se me pasé Me pasé, perdón Mucho habla, poco abarca Dicen en mi casa La segunda es Que pues no les dé No les dé pena, ¿no? Porque mira Como uno como mujer Pues es más fácil La verdad No es por nada Pero es más fácil O sea, abrimos los pesitos Y lubricante, babita Lo que sea Y listo Y los hombres Bueno, pues sí necesitan Un poquito más de concentración Y el hecho de que Luego estén las personas Porque no nada más Están las cámaras O sea, está Hay gente más Hay gente Sí, yo creo que Lo máximo que yo he grabado Han sido como 12 personas Atrás de cámaras Toda la producción A veces iba gente Que quería ver las sesiones Atrás de cámaras Y pues bueno También es tardado No creas que Ay, vamos Y digo Coja, ¿no? No, no, no Para nada Nosotros seguimos las indicaciones De un productor Y en este caso De Fernando Y bueno Este, nos va indicando Oye Párate Meneate O sea, nos van Diciendo las posiciones También igual Y pues somos profesionales O sea Estamos ahí Para hacerlos felices También Claro Ahora que comentas esto Teresa Que dices Que obviamente Hay una producción Detrás de todo De todo Un video De toda una película Además Acabas de comentar El productor te va diciendo ¿Sabes qué? Esta posición Ahora pásense para acá Ahora esto Pero no te ha pasado Digo Ya no saqué La pregunta de acá No te ha pasado De que de repente Estás actuando Estás en un video Y ni siquiera Haces caso Es tanto De que te está gustando De que lo estás disfrutando Y tú lo haces sola O él lo haces sola Más que nada Nos van diciendo Nos van marcando Pero sí A veces sí Me pasa Que pues yo La verdad Sí me dejo ir Como gordo El tobogán Es que yo me olvido De las cámaras Disfruto el momento Y disfruto De lo que estoy haciendo De mi trabajo Porque si no No se los voy a poder Expresar en las cámaras Sería muy hipócrita La verdad Excelente Muy bien Otra pregunta Por favor Vamos a la siguiente A ver Vamos por prendas chicos Ya nos hace falta Que ya hace calor Que ya hace calor Sí, sí, sí Muy bien Nos pregunta Arroba Equinox154 Guión 4 Puso el nombre De su camioneta Sí Ay Esa pregunta Nada la pusieron ¿Tu familia sabe A qué se dedica? ¿Sabe a qué te dedicas? Sí Yo creo que sí Yo creo que A lo mejor no me dicen Oye ¿Por qué lo haces? Pero de todas maneras Si me dijeran Digo Yo tengo mi familia Yo la respeto La quiero La amo Es mi familia Súper Es mi sangre Pero creo que Hay que respetar La vida de cada persona Hay que Para empezar Respetarse con uno mismo Porque si vas a estar Criticando a los demás Ya no te respetaste tú O algo no haces Que por eso no eres infeliz Y andas criticando Y ella lo dijo O sea No hace daño A nadie Ni ella misma Entonces Digo No es un Es un actor malo No es malo Exactamente Es un actor No es nada malo No es nada del otro mundo Y bueno Quiero aclararle Chicos Que también Igual En la empresa Por ejemplo Tenemos constantes Cuidados De higiene De estudios Nos hacen estudios De BDRL Clamidia De IH Herpes O sífilis Muchos Yo la verdad Sufro mucho No por los estudios Porque antes de los estudios Tengo que estar dos días En abstinencia Bebé Y no inventen O sea Yo ya sé Quiero que me los haga A los estudios Y salgo y mira Como conmigo Doctor Son las siete de la mañana Doctor ¿Ya? ¿Ya doctor? Doctor Yo le ayudo Venga conmigo No la verdad es que si me despierto Temprano Acudimos a los estudios Y ya después saliendo Bueno pues ya Súper A darle vuelo A la hilacha O incluso yo No necesito de alguien O sea A mí me gusta Auto 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 Quererme Y también es padre Y conocerse Porque no nada más Incluso por ejemplo Las mujeres Pues tocarse el pecho Para ver si no tenemos Una bolita O ustedes de hombres Hay que conocernos Porque pues también Si no nos amamos nosotros Nadie nos va a más Claro Claro Hasta que haga este rito ¡Ah! ¡Qué rico! Oigan chicos Por aquí ya me traen Los 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 productos Los productos Que sé que les van a encantar Esta es una línea Tuya Es una línea Que estoy trabajando Pero Este La verdad Me encanta Me encanta Me encanta Tienen que conocerlos Tienen que comprarlos Hay muchísimos productos Les voy a dar la prueba De este Que este es para Para hacer sexo oral Normalmente Por ejemplo Nosotros en cámaras Pues de la presión De que Las cámaras Y más Y obviamente Pues tienes que hacer Tu chamba Bien Yo a mí me gusta Dar el todo En la cancha Eso Muy bien Entonces Este Este te lo pones En los labios Y te hace que salives más Les voy a poner un poquito Para que lo prueben Se lo voy a poner aquí Me encanta Ok Y se lo voy a poner Todo babiando Y ahorita les traigo Por favor Este Ese trance Servilletita o algo Un bandil A un babero Pónganselo así Y a ver Que sienten A ver Ustedes me van a decir Que si Yo no les voy a decir Porque si no No, sí, en serio Sí, sí, salivan Miren Miren, miren No, o sea Sí, estoy salivando Si duermen Bueno, yo sentí como que Sientes rico Con la costillita Por ahí le voy a decir A un amigo Al tío Diller Que les ponga al público En la parte de atrás Para que también sienta Porque obviamente También tiene que sentirlo Sí, que lo sienta Ya tiene por ahí Para que No digan Ay, no, no, no No es cierto No, no A mí la verdad Me considero una persona Que me gusta Recomendar los productos Cuando yo en lo personal Ya no sucede Sí, no, como Perfecto Oye, preguntabas ¿Qué se siente? Yo siento la lengua dormida Pero sí mucha saliva, sí Yo siento hormiguitas Pero sí Hormiguitas, sí No, hombre Y este es el producto estrella Que tiene un poco De extracto de CBD Pero no Esencia de CBD, perdón Pero no te pasa nada Este va a ser aquí Te lo voy a poner aquí En tu dedito Y te lo vas a poner En la parte de aquí En la dentista Mamá, no veas esto No, me va a decir La dentista Voy a andar bien pinche Cachondo al rato No, este Chicos Este es para área De genitales O de pene Entonces este Pues Les va a gustar mucho Ese se pone en el pene O en los genitales Sabe dulce Es la primera vez Que pruebo el CBD Sabe a piña ¿A qué sabe? Es que es una sensación Así de hormigueo Como picoso Ajá Así como Sí Vibra O sea Como Cuando vibra Ay Se me sale Calor Es una sensación De calor Y la verdad Es que está padrísimo Y vibra también Calor y frío Claro Hoy está No mames Guau O sea Para que paremos En algún momento Está súper rico La verdad El del CBD Me gustó mucho Pero como que ya miren Ah Ya salivé mucho A ver ya Ya salivaste A ver A ver qué tanto Has salivado No A ver Nes Ven Ven Venga señor Arímate Arímate Venga señor productor Oye pues bueno Estos productos Tere ¿Dónde los podemos encontrar? Mira Por lo pronto Lo pueden encontrar En mi página oficial Que es Teresa Ferrero Oficial En Instagram Chicos tengan mucho cuidado Porque hay muchas Demasiadas La verdad es que yo No sé Les agradezco La verdad les agradezco A todas las personas Que me han hecho una cuenta Que no soy yo Les agradezco Pero pues también Déjenme trabajar Porque la verdad es que Luego les piden O sea La verdad A veces han extorsionado Y yo Vayan conmigo directamente Y si no creen Que soy yo Pidan un audio O directamente Una llamada Para que Corroboren De que soy yo Digo a mi Cuentas claras Amistad es larga Si digo Y no es Digo con esto De las redes sociales Hay muchísimas cuentas falsas Se dedican a extorsionar A la gente Pero la verdad Mándenle mensaje A ella Directamente en su página Ella lo responde Me queda claro Que ella te responde Y ya obviamente De ahí Se da todo el seguimiento Hasta tenerla Con ustedes Y si no Bueno pues que me manden Un whatsapp Al cincuenta y seis Veintiséis Cuarenta y uno Cuarenta Noventa y cuatro Aquí está apareciendo Aquí está apareciendo Ahorita el teléfono Para que Igual a las redes sociales Yo venden un whatsapp Vendo videollamadas Packs De todo Tangas Lencería Vestidos Yo vendo de todo La verdad Siempre me han gustado Las ventas Aquí en Trenos He vendido Incluso flanes Postres De puerta en puerta La verdad No me da pena Siempre me considero Una persona muy trabajadora Y pena robar La verdad Así es No, no, no Pero se nota Se nota O sea Digo En un momento Nos acosé Pero ¿Cuántos va a querer Para que les haga el pedido Muchachos? No, sí, yo creo que el de CBD Sí, también Es un buen dicho Pero también La verdad Pues hay que Hay que trabajar Claro, claro Muy bien Pues vamos a la siguiente pregunta Vamos Vamos Esto se pone interesante Chicos No, y deja eso Porque seguimos Seguimos teniendo Por este lado Seguimos teniendo Ok Aquí nos pregunta Hakata Basic ¿Los actores porno Llegan al clímax? Sí Sí, 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 claro Tienen Desde tu experiencia Sí, 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 claro ¿Tus compañeros? Sí Sí, claro Sí, sí, sí Fuerzos No, y la verdad Es que mi respeto Es porque tienen que aguantarse Hasta que pues Tienen que venir Porque bueno Pues si se vienen ya Es parar la producción Y muchas cosas ¿Ha pasado eso? Sí ha pasado Claro Sí me ha pasado Que los compañeros Bueno Llegan a terminar antes Y bueno Pues nos tenemos que esperar Un poquito Para que se reponga Y bueno Seguir continuando con la escena Pues nos puede pasar ¿No? Sí, claro Digo Uno puede tener Somos humanos Y también pues Sentimos Nos somos de palo A lo mejor no llegas De buenas O a lo mejor Digo Todo puede pasar No puedes tener un buen día Pero tienes que llegar al trabajo Tienes que grabar Y pues te puede pasar Yo la verdad Es que mira Siempre dije Si quiero un trabajo Siempre O bueno Hasta la fecha Siempre he trabajado En algo que me guste Siempre lo he hecho Entonces Siempre dije No, si voy a trabajar En algo Va a ser algo Que me guste Para mí De verdad No es trabajo Mi trabajo O sea De verdad No es trabajo Mi trabajo Lo disfrutas Me encanta conocer Gente nueva Caras nuevas Lugares nuevos Cultura nueva Disfruto mucho O sea Hacer show La verdad Me da mucha pena ¿No? Cuando luego Me pongo muy nervioso Y me encomiendo A los miles santos ¿No? O sea Santo patrón Del escenario ¿No? ¿Aún te llega el nervio? Sí, claro Incluso antes de grabación De cada grabación Cuando dicen Córrela Ya quiero así Salir corriendo ¿Sí? Sí, sí, sí Me da nervio Pero eso es parte Parte de la De lo que lo disfrutas Del trabajo Sí, claro El que todavía te dé nervio El que todavía digas Ay, ya voy a entrar A la air Yo creo que el día Que ya no lo disfruten Exactamente Ya no es para mí Ay, no No, pero yo creo que tiene Interesa para muchos años Y si no, bueno Pues Si no es haciendo porno Pues ahí andaré vendiendo Muchas cosas Y bueno Espero me compren Planes Sí Sí, claro Oye, ¿y no has pensado En abrir una sex shop? Ahorita que me salgo un poquito Mira, ¿qué crees? Que yo la verdad Siempre te comento Que he vendido De todo He vendido Chamarras de piel Carteras Bolsas, bolsas, bisutería Bufandas, peluches, ropa usada No, bebé Yo la verdad He hecho de todo De verdad He hecho de todo Siempre he trabajado Mi tío tenía unos camiones Y llegaban los camiones Y ahora le ponte a lavarlos ¿No? Y a lavarlos Con, o sea Se me va el avión Exacto Cincuenta y seis Veintiséis Cuarenta y uno Cuarenta y noventa y seis Noventa y cuatro Noventa y cuatro Aquí está apareciendo Aquí está apareciendo Aquí nos viene Ya ves cómo se me va el avión ¿Cómo pasa? ¿Cómo se nos hace? Rodri, a ver una de las preguntas Que tenías tú por ahí listas Las que nos están haciendo En las plataformas Nos preguntan Bueno, está dirigida a Junior Junior Pregúntale a la actriz porno Que si le dolió El blanqueamiento del aniseto Ajá, se mamó Arroba Junior Esa pregunta la hizo mi prima Acaba de mencionar Si lo voy a decir Porque estamos diciendo los nombres Exacto Gaby, mi prima Gaby Al cual le mando un beso también Gaby, ¿qué preguntas haces? Oye, pero ¿dónde se hace, mana? Oye, yo la verdad ¿Qué crees? Sí me lo he hecho Pero me lo hago casero Más caserón en la casa Y sí, sí sirve Pero lo hago cuando es algo muy especial O cuando ya está un poquito negro Pero pues mira Hay que usar jabón de arroz Para que se blanquee un poquito también A ver, unos tips Unos tips Claro A mí me gusta Soy muy de cosas naturales Exacto Me gusta hacer cosas naturales Pero sí lo pueden hacer Con peróxido del 40 Y este Como tiza Es un ¿Qué necesito? Magnesia Leche No, pero en polvito Que es como una barrita Ah, ok Es magnesio Es magnesio Entonces lo muelen Lo trituran Bueno, tampoco vayan A toda la barra Solamente que tengan una axila De este pelo, ¿no? O sea, ¿no? Poquito Poquito Le ponen peróxido del 40 Y se lo aplican Se lo dejan 15 minutos Y lo retiran Cuando quieran una fiestecita Y quieran andar bien La jajita ¿Qué onda? ¿Por qué? Y de aquí igual, pues Pica, pica Pero pues Hay que aguantarse, ¿no? La bebida se acuesta Acabo de ver ¿Qué tiza tiene? Pica, pica Pero es ¡Ándale! Pero va a picar tan rico Como el otro Muy bien Pica, pica Pero la otra picada Va a estar mejor La otra picada Va a estar mejor Exactamente Tú muy bien Bueno, otra preguntita de acá Para irnos un poquitito Más rápido Claro que sí Nos pone Arroba Triste Joker Triste Joker ¿Por qué estás triste? Me da muchísima pena Decir esto Pero dice ¿Te la puedo meter? Ay, me encantaría Claro que sí Hago citas también, chicos Trabajo de score Y entonces si quieren pasar Un buen momento Hago por hora Dos horas Todo el día Toda la noche Yo los consiento No se preocupen Excelente Y la verdad es que Sí, sí me la podrías meter Pero pues Hay que pagar por Adela Aunque te cojas a Mimi Como el chiste de Polo Polo Pues entonces Si lo quieren por favor Al cincuenta y cinco Ahí mismo Mándan su mensajito Cincuenta y seis Veintiséis Cuarenta y uno Cuarenta, noventa y cuatro Ya está Lo estoy aprendiendo Exacto Va a ser Pero nos lo tenemos que aprender Para De todas maneras Lo vamos a dejar aquí Para que si ustedes quieren hacer Su contratación Pues bueno Obviamente Teresa nos Yo los consiento Eso se los aseguro Sí, es otra parte Consientes a tu cliente Así totalmente Desde el momento Que llega el cliente O de que tú sabes Que te vas a ver con él Obviamente Digo, está hermosa Teresa está hermosa La verdad Entonces, conscientes Esta parte de tu cliente Se va totalmente ¿Qué crees? Que yo me considero Una persona muy afectiva Y consiento a todas Las personas Que están a mi alrededor O sea, cuando ya Creo que no hay Concidencia No hay causalidades Sino casualidades Algo así Entonces, siempre Cuando llegan las personas A mi vida Pues Yo soy como soy Como me enseñaron Soy una persona muy amorosa Soy muy detallista A veces ando regalando chicles Pepitas, cacahuates Ya dimos Pero la verdad Es que Muy contentidora Me gusta La verdad Me gusta Me gusta Tratar bien Porque me gusta Que me traten bien Todo tiene que ser recíproco Excelente Muy bien Súper Lo saben Entonces A ti amigo Que hiciste esta pregunta Claro que sí Se la puedes ingresar Introducir Introducir Pero pues mira Te tiene que costar Mándale un mensajito Mándale un whats Te pones de acuerdo Ahorita está aquí Este Va a estar aquí Estos días En el estado de Querétaro Pues bueno Puedes contactarte con ella Y te aseguro Que te la vas a pasar De lujo Y si no Bueno pues si no se da Ahorita Bueno pues yo puedo venir No tengo problema Estamos muy cerca Sí claro Y aparte de viajar Me gusta viajar por carretera Porque pues así Vamos viendo Conociendo Eso me encanta Además el arco norte Está precioso Sí Sí Me gusta manejar Que vayan manejando Cada por ciento Ya que hagan un descuento Oye sí No inventes Se pasan Fui Fui hace 15 días Y no No mames Ya está carísima La pinche 165 No hombre No cuesta 400 Hubiera dicho Y una enseñada de huevos No Custaba 90 pesos Vale 165 ahorita No No mamen No mamen Pinches carreteras Eso es todo Pues vamos a la siguiente pregunta Vamos Ya vamos Ya 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 casi acabamos Ya casi acabamos Arroba El bueno El feo Y yo Arroba El bueno El feo Y yo Para nombrecitos ¿Te has enamorado De alguno de tus compañeros? Ah Ese ya me lo hicieron Ya Ya A ver Otra Otra Natan 87 Es que no se ve por la luz Es que la luz No dice Bueno Natan 87 Ah yo soy del 87 Yo soy del 7 de julio Que es el séptimo vez De 1987 Y nací a las 7 de 17 Ah 7, 7, 7, 7, 7 Unos 7 Al menos no fue el 6 Si no Ay por qué no Cruz, cruza Dice el riatón Digo Natan 87 ¿Qué pasa cuando gritan Corte? No pues ya Ya se acabó Ya se acabó todo O sea solamente Nos acabamos Nos vamos y ya No pero la verdad es que Yo siempre termino Toda desgreñada Con el maquillaje A mí no me importa Digo que yo doy el todo En la cancha Total Que me conozcan como soy Con maquillaje Sin maquillaje Greñuda ¿Cómo se llama? Ahorita que hablas del maquillaje ¿Algún maquillaje? O sea para esa zona Hay que maquillarla Previa a la grabación Un polvito de Polvito matizante Matizante ¿Alguna cosa? ¿Qué crees? Que por el sudor Luego no se puede Y aparte Depende de las sábanas Si por ejemplo Te ponen las sábanas blancas Pues imagínate Y el calor La verdad es que Y con tanta persona A veces son espacios Pues no tan ¿Es motelito? ¿O si es un set de grabación? No es un set de grabación Pero de todas maneras Pues es pequeño La duda que yo siempre tú Siempre Siempre hay calor Y cortes para el agua Y así Porque también igual Pero no Mira Yo la verdad es que Tengo una abdominoplastia Y obviamente tengo una cicatriz Luego me dicen Ay no te da pena Sí, 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 a veces A veces me da un poquito de pena Pero pues bueno Una raya más al tigre Dice No, pero además de eso Tere tiene Tatuajes No tengo muchos Pero sí, sí tengo Estos por ejemplo Bueno, representan Al sexo de dama y caballero Súper Un corazón que ya se me borró Por cierto Mira aquí Ay, qué padre Acá de este lado Del tobillo Derecho Ahí les va El piecito Traigo una lechuga No es cierto Es un trébol de cuatro hojas Para la buena suerte Y bueno Atrás traigo un hada Y en la parte de arriba Traigo una cruz Con el nombre Y una de las iniciales De mi pareja Que falleció Hace un par de años Entonces Guau Así es Muy, muy padre Y nos faltó El aquí El moñito Ah, bueno También el moñito Pero ese no lo he terminado Ya estoy por terminarlo La verdad Y bueno La firma aquí De Hubchef El de Playboy Ah, de Playboy Y bueno Próximamente me voy a hacer otros Así que Ya los verán Ya lo queremos ver En el libro Ese del moñito Mucha gente Ha chuleado ese tatuaje Yo creo que es el que más te chulean Está muy detallado ¿Qué crees? Que necesito Necesito hacérmelo alrededor No lo he terminado La verdad No lo terminé Pero sí lo voy a terminar Porque me gusta O sea Pues me gusta Y aparte ya cuando esté viejita Ya pa' qué Ya no lo voy a poder lucir No, eso luce muy bien Ok, yo voy a hacer una viejita Bien rocker Súper Bien sexy Bien sexy Sí, claro Muy bien Mira, nos quedan Dos preguntitas más Dos preguntitas nada más Uy, ya terminamos chicos A ver Dice por acá Buenas noches Instaguedón Fuera del porno 3x ¿Cuáles son tus talentos ocultos? Híjole, bueno Pues sé hacer muy ricos postres Les mencionaba que ya He vendido postres Los chongas amaranas Le quedan muy bien No No, el arroz con leche Me queda muy bien El plan napolitano Pastel Pastel helado Cheesecake O sea, sí me gusta La comida igual se me da Aunque no lo crean Tengo una maquinita Que me regaló mi abuelita Para hacer tortillas Y sé hacer las tortillas Y sé hacer tortillas Yo dije que la máquina De churros la traía Mi abuelita no O sea, la verdad Eran como los tesoros ¿No? Más de las abuelitas ¿No? Al menos Esa maquinita Y el molcajete Y me lo dio Me lo dio La verdad Me lo dio Y yo le decía Abuelita Regálame ¿Para qué, hija? Lo que es Yo quiero el molcajete Pues mi abuelita Yo me creé con mi abuelita Porque mi mamá Pues trabajaba ¿No? Entonces, pues sí la veía mi mamá Pero pues estaba más con mi abuelita Y la verdad Me enseñó a ser la persona que soy Porque me enseñó a cocinar O sea, realmente Nunca me puso Nunca, nunca Tampoco Si acaso me ponía a pelar los tomates ¿No? O sea Porque no me podía No, no Oye No, no, no Nada de eso Y ya cuando ella ya estaba más viejita Yo le cocinaba a ella Y ella Y la ponía a pelar los tomates Se intercambiaron los papeles Pero, pero sí Y creo que soy buen ser humano Me gusta ser buen ser humano Se nota Se nota Y la vibra que emanas Es maravillosa Me gusta Me gusta que todos estemos felices Que todos la pasemos bien Pues de eso se trata la vida Sí La verdad Digo, les comentaba que yo perdí una pareja Y entonces Pues me enseñó muchas cosas ¿Sabes? Fue mi mejor amigo 13 años Así Mi mejor amigo de que Nos íbamos acá Íbamos allá Le conocí a chicas El chico Sabía todo de mi vida Y bueno, un día se dio Pum En un viaje Este La oportunidad La oportunidad de estar juntos Y fue poco tiempo El que yo estuve con él Tuvo un accidente Y falleció Y Pero me enseñó muchas cosas ¿Sabes? Y él hoy por hoy Hasta yo creo que él Está feliz de que estoy haciendo Lo que a mí me gusta Muy bien Muy padre Padre, digo Aparte de un gran ser humano Muchas gracias La última pregunta La última y nos vamos La última y nos vamos Dicen por ahí Nos vamos a faltar un poquito Arroba Andandan Pregunta ¿Qué pasa? Ah, ya sabía la ¿Por qué? ¿Qué la repitieron, señor productor? ¿Por qué? Porque, pero no te preocupes Tengo una Pero vos tienes otras A ver Nosotros tenemos otra Aquí que ponen Bueno, ya la está buscando Rodrigo Dicen por acá Que cuando vienes a Oaxaca Por acá nos está Ay, me encantaría ir a Oaxaca Por allá anda Una compañera que está hermosa E hizo un show Samantha Garmendia Y bueno Me encantaría ir con ustedes Para comerme una tlayuda Y bueno Estar con ustedes Y consentirlos Porque a mí me gusta consentirlos Una tlayuda Y un buen mezcal Ay, qué rico Esta pregunta no tiene Arroba Pero nos dice En algún momento Antes de echar pata ¿No le pidieron Que si se pusiera Una línea De coca De perico verde ¿Verdad? Perico verde Este En medio de Las chichis Para inhalarla Algún cliente Algún cliente Un postrecito Claro, sí Sí, la verdad ¿Sí? Se lo han hecho Ay, qué rico ¿Cómo voy a decir que no? Porque sí, se lo han hecho Y qué rico, ¿no? Empezó de Skyford Así Súper, exacto Exacto El monte Everest, güey Lo sobrante es mío Es cuando las juntas Y dices Me encanta porque de verdad Si supieran la vibra Que se siente Es increíble De verdad Te deja Lo estamos pasando muy a gusto Muy amable Ahí está tu respuesta, pollito Oigan, pero Tendrán que ver uno No vienes sola Paratos Pero Teresa No vienes sola Vienes acompañada Vengo acompañada Vengo con Mi productor De Only Fans El señor César Belmond Y bueno Con un amigo Que está Está incursionando en el actor En el mundo del porno Y aparte vende tenis Así que cuántos tenis van a querer También vendo tenis, muchachos Yo también vendo tenis La verdad, sí ¿Y lo podríamos conocer? Sí, claro que sí Hay que invitarlo Hay que invitarlo para que les platique un poquito Al señor Belmond Y se llama tu amigo César Belmond Y este No, vamos a pasar a este El tío Diller El tío Diller Adelante, adelante, adelante Pásale Bienvenido Está jugando la tortuga Ay, que por cierto Les tengo que platique Algo muy chistoso Que les paro Ah, sí No, hombre Ya me paré Pásale, pásale Si eres el que se va a la villa Perdí Perdí ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo están? Me llamo Eder Pues bueno Pues ya nos encontramos aquí con Con Eder Eder No, ese es Ese es Elber, ¿verdad? Eder El Bergoto El Bergón Nos cuenta Nos cuenta Teresa Que estás incursionando Ahorita en todo este mundo Del no por Cuéntanos Tu experiencia Eres pionero Eres principiante En esta parte Principiante La verdad Yo desde que conocí Le digo mi tía Tere Mi madrina Es la madrina Es la madrina Me encanta Madrina Es la madrina porque Pero no es cierto Me gustan las madrinas Que me ponen Sí, nos aventamos Unas buenas madrinas ¿No? Sí, en la cámara ¿Sí se ponen buenas madrinas? Sí, sí Me gusta que me peguen Entonces Por eso me dejo ¿En serio? Por eso, güey Qué buena onda Yo traigo A las únicas esposas Porque no me conoce Otras esposas Mira, yo no Le dije Mami Esposas te las presento Es la única Y voy a tener dos Oye, pero están Súper prácticas Están Están muy ricas Y además de eso Bueno, vamos a jugar Ahorita contigo Vamos a Estar Ya quítate la chamarra Ya quiero, mira Sí, aquí que se la quiten Hace mucho calor No, pero espérense De verdad Vean Qué bonita joyería trae Miren Enséñanos La serpientota Que trae Les enseño la pieza Trae la víbora de fuera De verdad No, está increíble Ella me la regaló ¿En serio? Ya ve que les decía Que vendo cosas Es que yo he vendido Medias y completas De todo Nos encanta Y estos eran De los accesorios Que vendía En las oficinas En Pachuca En ciudad En gobierno Con amigas Y así Súper O sea, funcionará pública Así que cuando quieran Yo les puedo vender Lo que quieran Nada más pídanmelo Eso es todo Sí, claro Exacto Entonces cuéntanos En qué año empezaste Cuánto empezaste Y todo eso Mira, la verdad Bien poquito Apenas ¿Qué te gusta? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? No, pues nos merecemos Darte la patadita Y la chupada De buena forma Claro Yo te lo he dicho No No A ver No, entre los dos ¿Qué te parece? Él dijo que yo era su tía Entonces yo le doy permiso Tú dale Exacto Eso Me encanta Una patada A ver ¿Qué pasó? Dale una patada Vamos a dar la patada Claro Híjole No, bueno Qué orgullo me siento Ay No, pero miren Que tengo patada Pero patada No, pero una mordida, ¿no? Una mordida Una mordida No, 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 no Porque si no Un doble ¡Ea! ¡Sabe eso! ¡Sabe eso! Oye No, no, no te la sabía ¡Sabe eso! Esa nunca te la había sacado ¿La ven? No, es tan ¿Ves que es matrioso? Sí Y ya la traigo bien esposada Oigan, pero Si ustedes conocían De verdad Tiene Muy buena retaguardia Acá andamos ¿Cómo andas viendo el control de calidad? Yo Eso Una, dos, tres ¡Ea! ¡Ea! ¡Ay, Dios santo de mi vida! Mamá me va a salir una perrilla Me pasan un chile Para pasármelo Le vimos Acá La raya La chile Oye, entonces eres nuevo En este medio En este ambiente Sí ¿Cómo te ha sentido Este, Eder? Eh, la verdad Primero, pues nervioso Es nervioso Emocionado Hay muchos sentimientos encontrados Porque esto Pues de verdad Empezó de mame Empezó de mame En que el productor me dijo ¿Qué onda? ¿Te rifas? Y yo Y yo dije Pues al ver a Tere Pues que le he dedicado Cartas y canciones Y yo dije No mames O sea A huevo que sí Pues ¿Por qué no? ¿No? Y Y Pues se dio La oportunidad Dije Nada más No me falles No me falles De los nervios Y pues la verdad Sí, sí Creo que Respondí Respondí Y desde ahí Pues Me empezaron a sacar Como más Más chamba Y qué onda Te jalas Y acá Y así Y asado Entonces Pues en Instagram Soy un personaje Soy un influencer Tengo Pues ya trayectoria Cinco años En las redes sociales ¿Entonces te haces arroba? Hago El tío dealer Así me llamo Soy un narcotraficante Un dealer de tenis Dealer de tenis Por más que tenga caras Que consigo drogas Pero Ah, ok Hoy Hoy Fíjate que A ver carne Pues véndeme Dealer de tenis Se refiere a conseguir Los que ustedes quieran No sé Díganse que viendo Las redes sociales De Tere Me llevó a su Instagram Ahorita Pero nos da muy bueno Chicos Miren No, sí Soundcoach Soundcoach Excelente Muy buenos casaretes Para que lo vayan a seguir Tiene un descuento Excelente Ahí está 100, 200 300, 500 Wow Sí, que se animen Que se animen Manten un mensaje Digital Programa Súper En descontrolados En descontrolados Y les hacemos Un descuento Con todos Eso Qué bien Para que se los pongan De aretes Ay, pero ojalá Se los pone No, mano Porque ese servicio No venían incluido Con esto Yo tengo mi propia Como liga Categoría Que se llama Sneaker Pond Wow Entonces, pues Es como Pues echar pata Con tenis Pata con tenis Ah, cabrón Esa me interesa Pues todo se encuera Y así Yo ahorita me he hecho El palo Pero con tenis Los Air Los Jordan Los Nike Los Yeezy Y así Te avientas un palo A ver Me hizo favor De acompañarme También, la verdad Buen amigo Y bueno Resulta que Ya estaba cansado Y estábamos estacionados En la calle Es que no puedo beber Se quita Dice No, pues ya Me lastiman Los zapatos Los tenis Y aparte, aparte, bueno, aparte acabamos de grabar, ya andábamos cansados, yo traía mis sandalias, ¿no? Pero él no se trajo sandalias, le dijimos vamos a Querétaro, y no se vi, aquí compró calzones, compró calcetines, y ¿qué creen que pasó? Bueno, pues se quita los tenis, los tenis, se sube al carro, y vámonos, dejó los tenis ahí para que alguien se los llevara. ¿Qué mamada? No, bueno. Vamos afuera a un hotel, ya acabamos de grabar, y me subí, me quité los tenis, pero nos íbamos a quedar un rato, y bajé los tenis del carro. Y yo aquí en mi pendejes, pues yo regresando al celular, y dedicando con él, y así, y fin, y que dice, no, pues ya vámonos, ya cago, ya cierra la puerta, cierra la puerta, y sí, vámonos. Y íbamos a ir al súper, y llegando al súper. ¡Pinche tenis! ¡No mames! Yo dije, no mames, no mames, no, la taquicardia de que... Son tan buenos los tenis que son las transparentes, mamá. Sí, sí, sí. Me dieron invitibles, güey. No, sin mamá, es que no tengo... ¡Pinche línea perra, eh, que tienes, entonces! Sin mamá, me bajé del carro descalzo a la plaza. Sin mamá, ve los videos, mamá. ¡Vamos a ver! Sí, 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 sin mame, me bajé, y pues, ya dije, pues siempre hago pura pendejada, ¿no? Pues... Tienes razón el rosado. Vamos, otra más. Pues otra... Pues otra más, y literal estuve dos plazas. En la primera fui a un copel, y era lo que encontré, y, y este, dije, a ver... No, la neta, no me la tiran, dije, a ver, vamos, bien caros. ¡Cámara copel, échale ganas! ¡Cámara copel! Solo traes unos para todo el fin de semana. ¡No, este! ¡No, este! El de... Estamos esperándome, amanecí tarde. Oye, ¿y ahorita qué traes, este, unos...? Estos me los compré ayer en la plaza, la verdad, me los compré ayer en la plaza, son nuevos. También se compran las calcetas y los calcones. ¡Me compré calcetas, boxes! ¡Cómo! O sea, todo de nuevo. ¡Déjenme eso, chicos! No traje maleta. Chicos, es que miren, nos vimos un día antes, tuvimos grabación... Búscalo, Pepe. Un día antes tuvimos grabación... Concienza, ¿eh? O sea... Y después nos fuimos a... Sí, no, es que nos llevamos bien. Nos fuimos al show de Samantha a Toluca en un... ¡Guau! En un... ¿Club Sidinger? No, en un table. ¡Guau! Entonces nos fuimos con ella y la verdad llegamos ya a Ciudad de México ya como a las cinco de la mañana y al otro día tenemos que viajar para acá, ¿no? Entonces, pues sí, nos estábamos un poco desglados y ya... Y no llegaba. De mis pies, perdón, mi amor. De mis pies. Sucios. Pero enseña. Mira. O sea, literal, mira. Me metí a una tienda de tenis descalzo. O sea, así yo iba, me bajé del carro, dije, güey, mis tenis no están. No te preocupes, aquí en San Juan hay como ocho vagabundos que así andan. Así andaba yo. Así andan, güey. Dije, güey, no puede ser que venda tenis. Oye, ¿qué tenis eran, güey? Espérate, no, ven, no, güey. Mira, aquí te voy a aventar la imagen, no es mame. ¿Esos fueron los que perdiste? Sí, pero ve cuánto valen. Ah, no, 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 no. No es por ser presumido, pero ve cuánto valen. O sea, sí deja, eh, sí deja. Los Jordan que perdí. Sí, sí, pero, pero se me apendejo mucho. El vato que se haya encontrado esto. Regrésamelo, hijo de su pinche mano, sea culero, güey. Si no, soy... No, güey, pinche levantón, güey. Atácalo. Es el tío Dealer, es el tío Dealer. No, así andaba ahí y pues los acabé de comprar, man. Los acabé de comprar y pues no es por acá, pero me costaron cinco bolas. Me costaron cinco bolas. Están chidos. Y dije, puta, güey. Y ahora traigo unos pinches de... De tres cincuenta. De tres cincuenta. De tres cincuenta de cartón y fome. Espérense, eso no es lo... No, 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 no. Nos fuimos a comer a cochinita porque yo tenía mucha hambre, ¿no? Entonces ya estábamos en cochinitos, ¿no? Y de repente, pues, tenía su agua de horchata y tenía una mosca. Y yo por espantarle la mosca le hago así y le aviento todo el agua. ¿Acaso no lo viste venir? No, oye, ahora sí que te bañaron en leche. En leche. Literal. Sí, yo dije... No, güey, así... Y espérate, eso no es todo. Espérate, hay otra. Me compré las playeras en el súper. Mira, me agarré esto. A ver, enséñanos, enséñanos. Me compré una pinche playera. No, pero yo te ayudo a quitarte los chiquitos. Yo vi la etiqueta que decía L, o sea, grande, ¿no? Y resulta, güey, que era de niño, cabrón. Mira, era de niño, güey. Era de niño, güey. Mira, no me bajas. ¿Qué te parece que eres el chiquito? Yo dije, no, pues ya me pongo de ombliguera, ¿no? Pero, mira, hasta ahí baja. ¿Por qué no le dices que así te gusta usar? ¿Te gusta usar corpiños? Y el pinche boxer tampoco. El boxer. Ay, pero qué idiota. Échale una moneda. A ver, voy a echarle un... Un hielo, un hielo, un hielo. Échale un hielo. Échale un hielo, échale un hielo. No, y hoy estuve valiendo madre. Hoy no era tu día, chica. No se presumió. Y todavía nos dejó. Estaba saliendo con una morrilla y se enteró que estaba con ella. Y de seguro ya andas de culero y ya sabes. Algo anda mal. Es como les gusta hacerla. O sea, tú, la chica con la que sales no sabe que te dedicas a esto. Pues no, hasta ahorita que estés viendo este video. Pero, pero, es de cara que somos buenos amigos. Sí, sí, sí. No, y es que es medio cerrado. Ok. Entonces, nosotros tenemos otra mentalidad. Ese es de pachurra. Tenemos otra mentalidad que... Pachurra ya no sé de dónde sea. Él es de Ciudad de México. Yo soy de la ciudad de un pueblo mágico. ¿Mesa? Que se llama Tepito. Ay, en la guerra del mero Tepis. Oye, eso sí es el cliché andante. De guerrero. Chacalón. Nada más te falta hablar como de ñero. ¿Qué pasa el canal? Es que hay de ñero, sañero. Te falta una miche y te falta una miche. Un azulito. Un azulito. Vamos para allá y les damos el tour de las miches. No, mano. Ay, nos vamos a los tacos de... Me quedo sin carro. No, a los tacos de hígado. Están ricos. Son ricos, sí, claro. Hay tacos de hígado. Que se armen. Ah, porque a mí me encanta. De muchas carnes. Ajá, de muchas. Está enorme. Sí, hay las micheladas azulitos. Ahí toman las miches en licuadora. Las licuachelas. Exacto. Ay, un chingón. Y ahora ya he roto chelas. Ajá. De picochelas. Creo que hablan de picochelas. Ándale, aquí te escarchan el chilito. A ver, enséñalos. A ver, enséñalos. A ver, enséñalos. Empieza el de culo. Lama la coba, ¿eh? Y ya le tomamos. Oye, cuéntanos. Ahorita que estás incursionando, ¿no te ha tocado tener contacto tanto con personas, este, o con actores? Miren, hombres. Hoy, de hecho, hoy fue mi primer trío con ella y otra chica que también hace contenido de aquí de Querétaro. ¡Wow! Que, pues, igual hasta lo ubican que fue muy famosa porque se desnudó en los arcos. Los arcos. Hice un video... No sé si ustedes... Que son de aquí. Ahí se los pasamos para que lo pasen. Bueno, esa chica se hizo viral por ese rollo y, pues, la contactamos aquí y, pues, hicimos la primera escena. Pero, pues, pues, ya cuando andas en este pedo, pues, ya te vale madre. No, pues, decís ya, pinche vieja, chinga su madre. Y mira, papi. No, pues, ¿qué vas a andar peleando? Mira, mira, dime. Mira, mira. Aquí estuvieras, ¿no? Aquí estuvieras. Aquí estuvieras. Oye, pero no, todo le pasó al pobre tío. Sí. Perdió a la chica, perdió los tenis, perdió las playeras. Falta la cartera, nada más. Y perdí hasta la dignidad. Mi padre, perdón, la virginidad. Hoy vas a salirse, veanlo. Y por el conductor. ¡Ah! Oye, pero antes te vendo un... No, claro, le vamos a poner, a mí el que me encantó fue el del CBD, la verdad está buenísimo. ¿Cuál se vendés? Se vendés. Ay, es que mira, yo estoy pensando en la leche que te echaron. ¿Cómo te habrás visto? Es mi fantasía. Se vendés a calor. Sí, la verdad. Pura michelada, ¿sabes? A puro robo y extorsión. No se vean, esos que tienen tres patróncas son los mejores. De verdad, yo sí he visto... Y esto se va a controlar. He cogido con los de licenciado y dices, no, dedícate a la contabilidad, mamá. En cambio, vean dónde ven ese el chavo que me lava la camioneta. No, hace unas cosas. Mira, papá, si es algo así. sin acabar la pena. Mira dónde estoy. Sí, oiga, oiga. ¿Qué estamos estudiando? No tiene chamba. Sí, exacto. Ay, dame con suelda de 60 pesitos. Pues bueno, la verdad, estamos pasándola. Genial, estamos llegando a la recta final de esta entrevista. Gracias, mamá. Antes de terminar, están, bueno, Teresa, Eder, el tío, el tío, están ofreciendo un show, están haciendo giras dentro de la República Mexicana. ¿Qué se espera? La gente, ¿qué puede ver en este show? ¿Qué es lo que les espera? Pues, podemos hacer de todo. La verdad es que soy muy versátil. Es la primera vez que voy a hacer un show con él. Ahora sí que le vamos a dar su patadita también. Ese es mi primer show. Pero, pero, la verdad es que a mí me gusta hacer de todo. A mí, yo voy con la idea de que la gente se la tiene que pasar bien, que conozca también la otra parte de Teresa, ¿no? Que no, no, yo no soy mamona, soy mamona, yo voy a convivir con todos. Me voy a ir a tomar fotos con todos, va a haber privados, va a haber chupo, va a haber todo, ahí no tenemos que ver porque va a haber pase de lista, ¿eh? Por favor. Tenemos ya la foto con Teresa. Shots de aquí, Shots de acá. Ah, yo quiero uno de esos. Voy a regalar unas tanguitas. ¿No tenemos un caballito? Voy a regalar unas tanguitas y bueno, no les voy a decir de dónde me las van a sacar, pero se va a poner muy candente. Yo voy a regalar un galón de semen. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pásenle mi cartera, por favor. Pásenle la cartera, por favor. A ver, yo sí quiero, pero directo del envase, güey, si no no. la gotita, la gotita. Ay, sí. La gotita. Nos encanta. La gotita presionada. Exacto. Nos encanta. Ahí para las señoras, para mi tía, Milf también. Yo soy poliamorosa, yo. Exacto. Bienvenidos todos y todas. Ay. Bienvenidos. Bienvenidos. Ah, de eso yo me encargo. Ay, a mí no me encanta, ¿vieron lo que hizo? Bienvenidos a estar bien. El Spider-Man, ¿verdad? Exacto. Muy buen. Sí, debemos experimentar. Claro que sí, pues ya lo saben, este, si quieren contratar el show de Teresa Ferreri. Cómicos. También, también. Aparte de que hacen mamadas, las dicen. Se mamó. Es lo más mejor. Es que el chiste es pasar un buen momento, que vea que también es sensual y comedia. A mí me encanta siempre. Lo más natural. Para que nos acordemos, luego es, él va, mira, yo soy bien chinga, ¿qué dijo? Y la voy a traer en chinga con sus telas. No, con los telas lo que me acaba de pasar hoy, no. Dejo la vieja. Un pinche perro mes, ahí aguantando la carrilla. Ay, mi pedo. Pero al rato, mira, chingues, su madre. Al rato. Voy a desquitar calles. Órale. A ver, ríete, a ver, ríete. Ven como cajón que nos sigo. Oye, pero, ¿por qué no nos acompañas al show? Yo creo que sí vas a ir. Al odio. Yo voy a subir chicos y chicas y de todo. No, mamá, yo sí soy pintoso. Mira, mamá, ¿para qué saco mi? ¿Para qué saco mi clítoris invertido, mamá? ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Para qué lo enseñamos? No, hombre. Oye, antes de que se acabe, tenemos un regalito. Nos trajote un regalo, pero miren, pero de verdad, que vean qué bonito. Le puse su besito con mucho amor. Nos trajo un. Bueno, es con mucho cariño. No es de los labios. Se sentó. Qué delicia. Se sentó. Sí huele, huele a su abelada. A su abelada. Huele a pétalo. A pétalo. Huele a jabón rosa. El rosa de venosa. Oye, quien no ha usado el rosa venos no ha vivido, por favor. Esa vedotel. A ver. No, el capriz verde, no te pasa que ahora ya te lo dan ahora en los despachadores. Antes era de botecito y que lo apretabas y. ¿Qué más te lo tragabas? Te pones la mitad y lo demás te lo pones. A ver, yo quiero. Vamos a ver qué es. Se lo vamos a dar aquí. La modelo así se ve acá medio piedrosa, ¿no? No, yo sí me lo quito. Está muy flotido. Pero bueno. Si tienes esta estereza. No. Ahí nada más le ponemos una foto. Muy bien. Es una, un, como un body. Como un body. Es un body. No es un dinero. No, pero estíralo, estíralo. Es que estos son súper prácticos. miren, tienen unas florecitas. No, pues motivas al, al chico del corto. Vamos a ponértelo para que digas. No, no. Póntelo, Rodrigo, póntelo, Rodrigo. Está bien. A mí no me rueguen. Quítate la chamarra. Es más, vámonos para acá en frente ya y cerramos, cerramos la entrevista. Ya está. Y con, con Rodrigo poniéndose este, el baby. Mesero, me puestren una copa, por favor. Ya, ya nos llevamos así. Ya nos estamos así. A ver. Ay, ay, bebé, me encanta. Ay, ay, miren, nunca había, esa. ¿Quién te había cambiado, güey? Ya me han encuerrado, pero no cambiado. No, ay, bebé, me siento como, ay, es la primera vez que me veo tan tocado por una mujer. Estoy perdiendo mi bikini. Mami, si estáis hombre, tu hijo. Eau. No, 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 son padrísimos, porque, mira, y te lo puedes poner abajito, veo que trae tu, trae tu arnés, te lo puedes poner hasta así, se ve bien, o lo, o lo puedes poner arriba con el pantalón, es súper. Dale, 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 ay, 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 sí les toca. ¡Listo! Chicos, pues hemos llegado a esta, a la parte final de la entrevista, la verdad, la pasamos súper, queremos seguir aquí, pero bueno, hay muchas cosas por hacer, hay show, y más, pero bueno, ya lo saben, si quieren pasarla divertido, si quieren pasar una noche, la verdad, cachonda, caliente, divertida, donde se hace de todo, pues no duden en llamar al teléfono, cincuenta y seis, veintiséis, cuarenta y uno, cuarenta, noventa y cuatro, llame ya. Teresa Ferrer, Tere, tus redes sociales. En Instagram estoy como Teresa Ferrer Oficial, y en OnlyFans como Teresa Ferrer, y bueno, pues vayan, para que también, apoyen, apoyen a la patria, para que siga haciendo más videos para ustedes. Convivan. Porque la verdad, yo lo hago con mucho amor. Excelente. Y con mucho, pues mucha injuria. El tío, el tío de redes sociales. El tío Dealer, en cualquier parte, a ver si que en cualquier parte, Instagram, Facebook, YouTube, ahí están. Y nuevo en este medio, este, para que vayan a seguir. Voy a hacer el próximo pelón de braces, así que, ponte verga. Pero tiramos el tamaño o no. Tiramos el tamaño del pelón. Mira, la verdad, es algo que, piensan que por hacer porno, la tienes que tener grande. Nos dijo Tere, que 19 para arriba. Sí, sí, sí. Sí, Rifa. Sí, pero, yo siento que, mientras la actitud, y la sepas mover, carne, con eso. Porque hay veces, que la tienes muy grande, pero bien pendejo. Como los altos, está muy grande, pero bien pendejo. Pues ahí está, ya está en las redes sociales, tanto de Tere, como del tío. Y pues bueno, llegamos a la parte final. Ay, ¿qué hiciste chicos? Alguien aquí, perdón. quiero agradecerles. Me la pasé muy bien, a ver cuándo nos invitan otra vez. Y nosotros, bueno, aquí hacemos de todo, ya saben. Excelente. Tere, alguien a quien, a quien le quieras mandar saludos, y pues, ¿qué le podrías decir a la gente de San Juan? Pues, que se, que los espero en el show, porque de verdad, yo quiero convivir con todos, y con todas, porque me encantan las niñas también. Y bueno, todos van a participar, vayan, porque va a ser un evento diferente. Ya. Pues. Saludos ahí para todo tu auditorio. Para toda la, la, la pandilla, ¿no? Que se la pase muy bien, donde quiera que ande, y vengan a los shows, esperemos venir, pues más veces, ¿no? Tanto Tere y más actrices, estaría muy bien. Súper. Y, y este, pues compren tenis, compren tenis. Y no los pierdan. Compren tenis, pero no los pierdan. Y también, y también compren lubricante, chicos, ya se los pueden recomendar, porque Orgy. Y te dura como el promedio, como lo que dura tu día. Rob, nos despedimos. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos, los que nos están viendo. Gracias, gracias. Chicos, muchas gracias, gracias allá atrás, toda producción, gracias a la casa productora, 30 frames. Esto fue una entrevista más, con Descontrolados, nos vemos la siguiente, y, cojan mucho, y diviértanse. Ay, y sin globito, no hay fiesta, chicos. Nos despedimos con esta hermosura. Ay, muchas gracias. Vuelta, vuelta. Adiós. No, porque no traigo lencería, me ando así. Sale, bye. 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 Bye.